Música Bien, bien. Bueno, yo desde ahí les hago la cola. ¡Vamos, Toasty! ¡Toxico! ¡No, me dice que estaba en el lugar. ¡Ah, vale! ¡No, pero el Toasty no tiene nada. ¡No se compliquen abajo! ¡Vamos a ver! ¿Cómo vamos ahorita? 1 a 0, vamos perdiendo todavía. Es que al principio ya tuvieron, entraron muy lentones. ¡Takilos, no ha perdido nada! ¿Qué es lo que pasa? Este chiquito gorra, el despejo. Chiquito, pero mete cuerpo. yo ya me he quebrado entonces javier javier sigo no hago eso entonces en vez de chelito está jugando con tus sentimientos vamos a salir y el cambio bien, 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 bien y esto después se le fue no soy un solo para que vea que la gordura no es cosa de nada sentámonos bien otros tres yo soy buena yo soy gorda y bueno y no caiga tan fácil bien ah yo me quedo pensando en mi cabeza va la yo sin de la parte la yo se linda de la alejandra o la yo se la que anda ahí 3 yo se le eso pero el club de los delitos y estuvo bueno todo ahí estaba para cualquiera y que a acabar no hay lástima que ninguno le salió a un lado es que no es que quieran o no quiero meterlo a ver está bueno y me iba a ir corriendo a abrazar beso la próxima como ya tiene moto a acabar eso me encanta Ahí va el bulldozer Los dos arqueros están descalzos Quítense, quítense Suma la panza Allá, a la esquina Chele, a la esquina Allá, a la esquina Allá, a la esquina No, 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 no Venga, venga Concéntrense Concéntrense Diablo, es tuyo, atrás Un poquito No, 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 no Buena, buena No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Bien, bien, bien! Juegue, juegue, juegue Es malo, va Es malo, es malo Calmado, calmado, falta todavía un tiempo También pueden, también pueden Abrense, abrense Choco Esa es aflición, esa es aflición Choco, pidan el tuyo Ese es tuyo Choco, mirale Vamos, recupere, recupere Ay, ay, ay Vamos, recupere, recupere Vamos, recupere Choco, recupere Choco, recupere Levantate aquí, mexicana Choco, recupere Choco, recupere ¡Márquez, márquez, márquez! ¡Márquez, márquez, márquez! ¡Márquez, márquez, márquez! Bien, 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 vamos bien Ese era gol viejo, ese que le anularon a Choco Si también, pero es que yo creo que no permiten, no permiten a la chilena Estamos muy cerca, estamos muy cerca pues si 1 a 2, 2 a 1 Agua para el equipo ¿Qué pasó Choco? Calmado, calmado, que ahorita Ahorita que está tranquilo dejarlo Ay, yo estoy bravo Te gusta a comerte la mente insultando ¿Por qué no le pegó el árbitro el gordito? ¿Por qué no le pegó el árbitro el gordito? Imagínate tu golazo fue el último Es de Chile, es la buscó la chilena Yo la hago y él buscó el balón No es por nada, pero aquí dejan dos solos Oye, miren, está bien El segundo gol fue de concentración Anden más cerca los baratos Es uno solo Es uno solo, en la mente Ellos tegan bien Porque esa es la mierda Usted tiene que gritarle ¡Ey, mi equipo! Como sea Yo fui a la marca Porque yo fui a la marca Porque nadie estaba cubriendo Ya, entonces que fui a cubrir Y son rápidos los baratos Y pedacitos No, pero marca Marcándolo así Ellos a tiempo se van Porque aquí Ellos saben que en las orillas están Y siempre Hemos cantado ¿De dónde? Ahorita vamos Vamos Y Marvin Sí, a Marvin hay que pedirle ¡Ey Marvin! Él se quedó a los... ¡Marvin! Venga, papá Porque él no venía Yo iba a salir Igual Atrás Si alguien sale Tienes que moverte más Marvin O la gordura te está afectando ya Pelotas Cuando le sirvan el balón No se los tire muy duro Tire solo abajo Pero que ellos puedan controlar Porque en todas las cosas Le botan las pelotas Le botan las pelotas Le botan las pelotas Porque ya está viejito Ya no puede ¡Ay, Marvin! Dí a la nivel Que viejito está Que ya no aguantaba No, lo dijeron No te pluma Ya está ni venta Vamos, vamos Vamos Dale, metele más Porque esto ya viste Que son rápidos Hay que meterle para presionar Tenemos que empatar ¿Tuvieron que agarrarte otro canal? ¿O qué persona? No sabemos quién es que es ¿Quién es? No, no, no No me pierdas ¿Quién es el jugador de nosotros? No, no, no ¡Ey! ¡Mire, usted no!